Genki! Hoy, en japonés desde cero, veremos las sílabas ha, hi, hu, he, ho. Acuérdate que h, u suena como fu, ha, jabalí, hi, hippie, hu, fusil, he, heidi. De la misma manera que el hiragana, el katakana ha, con ten ten, se convierte en ba. Ha, hi, hu, he, ho, ba, bi, bu, be, bo. Y con maru, ha, se convierte en pa. Ha, hi, hu, he, ho, ba, bi, bu, be, bo. Ha, hi, hu, he, ho, ba, bi, bu. Gracias por ver el video.